No manches, ya basta pues ya ¡Hey! ¿Qué pedo? Pero mira, estamos en un nuevo video y... El día de hoy estamos muy felices por estar de nuevo aquí Y porque voy a jugar el Barça Igual que no vio su partido por estar grabando Bueno, el día de hoy vamos a hacer el Apocalipsis Zombie Tag Aunque nadie nos talió porque pues no nos conocen Pero aún así lo vamos a hacer porque tenía tiempo queriendo hacer ese video Ya lo van a ver a Werner haciéndolo No hay copiados, seguro No, pero esto consiste en una serie de preguntas en un supuesto Apocalipsis Zombie A ver qué tan preparados estamos Y venga Esperamos y les guste este video es para ustedes con mucho amor, con mucho brillo Sobre, 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 sobre Amén No son los dos aquí, entonces cada quien le tienes con el equipo Yo elijo al cabrón de la escuela de todos, porque ese güey come lo que sea, es el caldo de lengua de iguana y con las cabezas puede hacer una casa de acampar, eso es todo eso, entonces ya no tenemos problema para sobrevivir. Yo escoco a Negasonic, es la que sale de amarillito con su cabello rafadito, porque nos puede proteger de todo, porque me protejo por favor, con su mara, voy a go, sí, no, tenía fuego. Sí, algo así. Pero nos protege y ya. Es que nos protege y tiene sentido de los monstruos. Igual sí. ¿O no? No, no tiene sentido de los monstruos. Está justo, está curada. Bueno, pues a la izquierda tengo mi celular, entonces... Yo no tengo nada. Y ya, pues, me tiene a mí, a la izquierda, mi bota, mi bota. Izquierda, tengo que ver con esto a la izquierda, izquierda, derecha. Bueno, pues creo que sí estamos bastantes oídos, porque mi única no es en celular, y aquí mi amiga que no sabe ni siquiera si me cae con la izquierda y con la derecha. No, es que está muy mal. Claro, sí. Pero me sentía a Rulo, Rulo me respalda. Venga. Bueno, pues si yo fuera zombie, me morrería a Connie. ¿Por qué? Pues para que se joda también, vamos a hacer zombies los dos, hacer videos de zombies, de verdad. ¿Ves? Zombies Vlogs. Sí. Sí. Es que no me puedo esperar, yo me morrería a mi hermana, porque para seguir haciendo estupideces futas. A ver, hacer estupideces en los próximos videos. Y ya. Y ya. Yo sé que los estás viendo, yo sé que los estás viendo, pero sí creo que los mataría, porque se me haría gacho dejarlos así, bueno, se veía feo, se me haría feo dejarlos así vivos como zombies. ¿Qué cosas mataría? Yo si todavía yo no fuera zombie, pues yo también los mataría, o sea, saldría corriendo y buscaría unas armas, pero cuando no sufrieran hace mucho, yo matarlos así, no, sino que de lejitos pues no ver cómo sufren. O sea, como que cuando me empezó a hacer el YouTube. Ajá, pero es una hipótesis. Sí, lo siento, mamá, no es que te quiera matar ni nada de decir. No, no sé, porque cocina muy rico. Mi mamá de Rurro y mi mamá también. Saludos, cocinen los más seguidos. Bueno, y por último, pues no, obviamente ya no me gustaría que hubiera, porque a mi zombie yo creo que a nadie, pero se tuviera que acabar el mundo y después quería esa, porque creo que es como que una opción para que sobreveiga Rurro. No, nada. Si las únicas solamente sobreveigan, no me gustaría como que no sea así. No, a mí no, a mí no me gustaría eso. Yo creo que antes, si viera las noticias y viera que estuviera pasando eso, yo me suicidaba, la neta. Qué cobarde. Es una cosa que, de verdad, de hecho, el fin de semana le dije a mi hermana que, ¿qué harías si vinieran unos zombies así? Ay, no manches, eso no va a pasar. Y yo, ¿pero qué harías? Y esa noche no pude dormir. Sí. Es neta, sí. Sí, sí, sí. Es muy joven. Sí. Sí, la verdad es así. No, o sea, yo creo que se veía como que muy padre, bueno, no padre, pero mucha adrenalina, o sea, una forma de acabar el mundo muy diferente. Muy fea. Yo creo que veo mucha tele. Sí. Y eso, esto debe ser. Pero sí, o sea, como que te puede salvar, o sea, depende de ti, pues no depende de que espero. Sí. 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 que les haya gustado, y pues estamos muy felices porque tenemos 67 suscriptores ya, que, o sea, para nosotros es mucho, o sea. Demasiado, no pensábamos. O sea, cuando platicábamos del canal pensábamos, no pues el primer año tener unos 100 así, y ya después cuando empezamos a hacer los videos, en el video de propósitos de año nuevo dijimos que 200, pero ahorita ya llegamos a 67, entonces el mes y medio. Y es muy emocionante. Está muy padre, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Y pues dejennos sus ideas, que les gustaría que hiciéramos, o qué videos, o si quieren salir con nosotros aquí, pues también. Sí, si quieren igual hacer un reto de como los penales, estarían los padres. O sea, ustedes díganos si los invitamos, y pues comenten, denle like, suscríbanse, y ya saben ustedes. Y prepárense para el apocalipsis, hombre. Sí, cuídense, eh. Bye. Suscríbanse.